¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir ¡Mira que mucho ha sufrir! ¡Mira que pesa el sufrir! ¡Arriba! Deja la mujer reñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices ¡Y por eso qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegre viven los perros! ¡Casa del explotador! ¡Usted no lo va a creer! ¡Pero hay escuelas de perros! ¡Y les da educación! Pa' que no muertan los diarios ¡Pero el patrón! Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué lejos pasa la esperanza! En las casas de cartón ¡Qué triste se oye la lluvia! En los techos de cartón ¡Qué triste vive mi gente! En las casas de cartón ¡Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir! ¡Mira que mucho ha sufrir! ¡Mira que pesa el sufrir! ¡Arriba! Deja la mujer preñada Deja la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Deja la mujer preñada Deja la mujer preñada